vamos a ver en esta oportunidad un muestrario de lámparas de led vamos a comenzar por una lámpara de led de 21 led en su conexión de 12 volt con el terminal mr16 ovipin o en su versión de 220 volt de conexión gu10 de 220 volt ambas iluminan igual vamos a probar en esta oportunidad la de 220 volt mientras tanto podemos ver en forma simultánea lámparas de tres led de un watt cada una también con su conexión de 12 volt mr16 ovipin o rosca común en el 27 las variantes de las lámparas en cualquiera de ellas pueden ser el blanco cálido o blanco frío o luz día mientras tanto podemos ver también una lámpara en formato de rosca gu10 con un amplio disipador y 9 watts con tres led de 3 watts en este caso puede ser también o blanco frío o blanco cálido aquí tenemos una lámpara en rosca común e27 con su disipador de 5 watts también en blanco cálido o blanco frío de 9 watts de alta potencia en este caso es el ar111 en su versión de blanco cálido o blanco frío de 9 watts de alta potencia de 10 watts cada uno vamos a ir probándola para que se vea su alto poder de iluminación y su bajo y extremo bajo consumo la versión anterior del galo spot consumía 50 watts estas consumen solo de potencia aquí podemos ver ahora una lámpara con rosca una lámpara con rosca e27 rosca común una lámpara de 575 led de 360 grados solamente con un consumo de 25 watts y un amplio poder de iluminación equivalente a casi 200 watts en incandescente la diferencia de esta lámpara es el llenado de una habitación con su iluminación de 360 grados para todo tipo de lámparas hay todo tipo de accesorios y portalámparas para conectarlos cualquier consulta puede referirla a nuestra página web www.solarieolica.com.ar o www.jcled.com.ar www.jcled.com.ar